que no sé qué van a ir a hablar de la democracia, por cuanto todos ellos son herederos de las dictaduras. El 10 de octubre, oficialistas y opositores medirán nuevamente fuerzas sobre el 21 de febrero. El diputado Lino Cárdenas dice que aún están por definir si la movilización será sólo en Cochabamba o en todo el país. Nosotros nos vamos a movilizar a justamente recordar al pueblo de Bolivia de que ese movimiento popular ha sido quien reconquistó la democracia de manos de los que hoy se han organizado en las denominadas plataformas ciudadanas. Eso es lo que va a ocurrir el 10 de octubre, pero más ningún tipo de confrontación. Opositores, esperan que no haya confrontación, exhortaron al gobierno a dar garantías. Veremos cómo les va en Sucre, por ejemplo, después de la traición que hicieron con Incahuasia. Cómo les va en Potosí, un departamento al que le fallaron y solo le dan promesas. Vamos a estar en resistencia permanente y el 10 de octubre se vuelve a iniciar la resistencia y le vamos a declarar la guerra al Tribunal Supremo Electoral para que de una vez emita y no permita que el presidente sea habilitado.